Bueno, voy a enseñar cómo ha quedado finalmente todo lo que es la iluminación que he puesto para mi colección. Llevo un día y medio poniendo luces, porque claramente el que sea manitas pues esto lo hace en un momento, pero yo no tengo demasiado arte y me ha costado bastante. Sobre todo el tema de las vitrinas, ya que he tenido pues que desmontar todo lo que hay dentro, sacarlo todo, limpiar todo, aprovechado para pegar una limpieza a todo lo que son las figuras y así de paso pues poner la iluminación. Aquí abajo también he puesto luces, como podéis ver, y en la parte superior también. Me gustaría poner algunas luces más por la parte de arriba, pero poquito a poco porque cuesta bastante y con el tiempo pues quiero ir poniéndolas ya que voy a poner un par de estantes más y voy a aprovechar para poner pues más luces en todo lo que son los estantes que no tienen. Bueno, aquí tenemos un poquito más de lo que son luces LED. También he puesto aquí en la parte superior de la recreativa y en esta parte. Como digo, me gustaría poner también en la parte superior para que se vean todo lo que hay arriba. Aquí en esta parte también me gustaría ponerlo y en toda esta parte superior también. Y aquí en la de abajo, como podéis ver, pues sí que he puesto, aunque voy a reforzar por la parte de abajo también con otra tira LED. Aquí también he puesto y para que veáis el efecto desde este lado del comedor, pues así queda. Y la verdad que queda muy bien porque las figuras de las vitrinas sobre todo realzan muchísimo el tema de que tengan las luces, ya que como veis, desde muy lejos ya se ve todo lo que es el interior. Y además también ha quedado muy chula esta otra tira que hemos puesto aquí para la parte inferior de la tele y nos gustaría también poner una luz LED para la televisión de las que se ponen detrás de colores que vaya cambiando mientras la tele está enchufada. Y ya sabéis, si yo que soy un manostrapos he sido capaz de hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Así que si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado la iluminación, dejad vuestro like, suscribíos al canal y compartir. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.